Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días, acompañándonos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hola, compañera. Hola, Julián. ¿Cómo va? Bueno, ha llegado el viernes. Ay, gracias a Dios. No lo esperábamos. Para nada. Vos seguís haciendo casting, pero no es pronto. Para nada, sí. Lo querés deducir a José María, me parece. Hoy vino muy preparada porque uno de los detalles para el casting es el tema de ir vestida de nuevo. Acá me dicen desde el control que hoy se cierra el casting, ¿no? Sí. Para sexo. Va sumando puntajes. Por supuesto. ¿Vos viste los pechos de Mapu? Sí, cómo no. ¿Quién no los vio? ¿Cómo no verlos? ¿Cómo olvidarla? No solo los vio, sino que lo tiré y lo golpeé con uno de ellos. ¿Y qué va la cosa? Ahora, yo me pregunto, me pregunto, ¿vos es a la única que le ves condiciones para sex de este grupo? No, yo a cada uno de ustedes les veo un potencial. Ah. Lo que pasa es que la veo a Maju muy desesperada por estar. Sí, eso es verdad. Yo les quiero contar hambre. Y además, la desesperación es barata. O sea, sabe que soy la más barata. Como tengo muchas ganas de estar, no le voy a cobrar nada. Les quiero contar que me estoy por poner un chip sexual. Ah, tipo la bomba tucumana. ¿En serio? Ah, quiero contarte que yo ya lo tengo puesto. ¡Ah, bueno! ¡Chica! Yo te digo, bonta, prepárate porque vas a tener un programa. Dentro de poco vengo y te bailo. Para, hagamos algo, los voy a comprometer en cámara. ¿Sabés qué? Mi suegro es el que coloca los pel... ¿Cómo se llaman? Pel... Son como unos... Los palets. Pel... ¿Qué ponen? Tiene que tener un culo gigante por su palet. Hay que preguntar al médico. ¿Cuánto hace el médico? Hay que chequearlo. No lo tengo todavía. Mi suegro es médico. Ya sé bastante. ¿Ya funciona? Ahora, hagamos así. Diego, ¿puedo comprometerte al aire? Sí. Quiero que me hables como... ¡Ladio! ¡Ladio! Por supuesto. ¡Ay, Dios! Vamos a traer a mi suegro para que nos diga de qué se trata todo. Y le hacemos un canje. No. Y le hacemos a Necky. Y hay que ubicarla, Necky, no le vamos a dejar así. Me los voy a poner en estos días. Yo tengo candidatos. Ya te dije que es un hombre que sale al aire, que me gusta mucho para Necky. ¡Epa! Dicho esto... Estamos... Ya no sabemos mucho. Mirá. ¿Estamos bien? Tenés el viernes muy subido. ¿Estás muy bien? Voy muy a arrastrarme. ¡Gatea, gatea! No, 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 no. Yo le puedo arrastrar tranquila porque la ropa es mía. Bueno. No sé si yo te voy a mandar a la victorería. ¡Ay, qué chencho! ¡Qué sexy! Un plano cenital, por el amor de Dios. ¿Me estás limpiando el piso? ¿Qué te pasa? Reptando. Tu marido no te va a creer que las rodillas están así por esto. Perreamos, perreamos. Es la tuya. No, si cuando uno es sensual, es sensual. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele decía ahora? ¿Quedé? Lo sigo pensando. Mirá, ni Pancho te pido. Por la coca voy. Más dan, más pido yo. Más dan, más... ¿Qué fa? ¿Pero qué le falta? ¿Qué te parece que le falta? ¿Qué me falta, de verdad? Faltaría conocer la parte seria de ella sexualmente. Porque entiendo que se puede relacionar con el humor y el sexo muy bien. Pero quiero ver de verdad qué es el sexo para ella. Gracias. El gato viejo, el gato gastado. ¡Ay, Dios mío! Quiero saber cómo haces el caño. Me ha dado todo, nena. No, de verdad que vamos a empezar a pedirte el laburo, de verdad. O sea, fue la juventud. Bueno, nos vamos a poner serios. Yo tengo que ir a un corte. La dificultad de ir a Lujano de lo que está pasando es dramático, ¿no? Sí, sí, porque robo complicado, amenazaron con secuestrar a su hijita. Un horror lo que ha vivido esta gente en Lujano. Tenemos que ir con la actualidad, es así. Le vamos a poner un poco de humor al día, sí. Porque es todo tan bravo lo que está pasando entre los picos de COVID. La gente que no se cuida, que sigue viajando. Los asaltos, los motos, todo es un quilombo, señora. Y nosotros vamos a ponerle un manto de piedad a todo esto. Pero bueno, lo cierto es que es una familia que estaba preparándose para dormir. Obviamente con esa tranquilidad que uno tiene siempre cuando estás en tu casa. Y yo creo que es uno de los miedos más grandes. Esto de despertarte con gente... Porque estás en un momento de absoluta vulnerabilidad, no estás en alerta. El día ya terminó, empezás a relajar, acostaste a los chicos. Bueno, esto le pasó a esta familia en Luján, a Santiago y a Luz, que de repente se encontraron con los asaltantes en la casa, los ataron, amenazaron a conllevarse a su hijita. Bueno, una noche realmente muy, muy tremenda. Uno imagina que te vas a Luján o vivís en Luján para estar tranquilo, para tener una vida que no sea tan loca como la capital, más no mi siela. Así que vamos a ir con los chicos para hablar, a ver que nos cuenten primero para saber cómo están y después para que nos cuenten a ver esta noche tremenda que les ha tocado vivir. ¿Cómo les va? Gracias. Hola, Santi. Hola, Luz. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Luz, bueno, primero quiero saber cómo están, cómo está esa niñita pequeña, y después cómo fue todo, en qué momento, a qué hora era, qué pasó. Está la borda por ahí. La verdad que fue un momento muy difícil, lo que tuvimos que pasar. Estábamos acostados cuando sucedió esto. ¿Ustedes ya estaban acostados? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Sí, fue, eran las 22 y 40, justo 22 y 40 eran. Ajá. Estábamos acostados, la nena ya durmiendo, nosotros mirando una novela en Netflix, ya preparándonos para ponernos a orar a las 11, porque teníamos el despertador, por eso sé más o menos qué hora eran, y escuchamos ruido, pensamos que era nuestro cachorrita que anda por ahí, que la dejamos afuera esta tarde y después la hacemos entrar a dormir. Ajá. Y no, eran que nos abrieron una puerta al balcón, que está acá, no sé si quieren pasar a verlo. Por acá mismo. Ah, y esas rejas, Santi, ¿esas rejas son de ahora o estaban en ese momento? No, no, estaban, ya estaban, nosotros nos quedamos con las rejas, con los tapeales, con las cámaras, con todos. Ajá, ah, todos, y a pesar de eso entraron igual. Sí. ¿Qué, las rejas no estaban cerradas? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba todo cerrado, estaba todo cerrado. Solo los candados nos pusimos nuevos, pero después estaba cerrado con el chavo y todo. ¿Y qué hicieron? Solo Dios y ellos sabrán cómo entraron. ¿Forsaron la reja? ¿Encontraron alguna marca? ¿O alguien podría haber llegado a dar las llaves de las rejas? No, 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 forzaron, forzaron. Solo Dios sabe cómo hicieron, pero la forzaron, la llave, no. Sí, y ahora, ¿ustedes estaban para apostar? Solo Dios y ellos, ¿no? ¿Cuánta gente era, Santi? ¿Cuántos tipos eran? Tres. Ajá, armados. Tres, tres, no. Sí, uno no abre la puerta de la pieza con el arma. Acá, si quieren pasar a casa, no hay problema. Ahora, imagínate, el pánico de estar durmiendo tranquilo en tu casa, que de golpe se te metan tres tipos armados, ¿qué es lo que pasó? Digo, ¿cómo fue el trato? ¿Los golpearon? ¿Los trataron bien? Digo, bien dentro de lo que puede ser. Bueno, ellos pasan por acá. Sí, sí, violento siempre es violento. Violento siempre es. Claro. Sí, le decía que siempre es un asalto, siempre es violento. Tal cual. Claro, pero bueno, dentro de todo lo violento uno tiene que agradecer, ¿no? Dar gracias a Dios que él siempre estuvo acompañándonos y no nos trataron tan mal. Seguramente tenían un dato verídico hasta cierta parte, ¿no? Porque yo cobré un juicio, ellos venían a buscar ese dinero, pero yo el juicio lo cobré hace dos años atrás. Ah, o sea que tenían un dato viejo, pero tenían un dato de que vos podías tener una plata. Exactamente, sí, 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 sí. Ahora, ¿se te ocurre...? Bueno, nos abren la puerta de la pieza, ahí ellos nos dicen... Sí. ¿Se te ocurre quién puede haber sabido, tenés idea por dónde puede venir? No, 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 la verdad que ni idea y tampoco, ¿cómo se llama? Podemos pensar mucho, ¿no? Porque la verdad que tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos de mi trabajo, hay un montón de gente que sabe todo y no podemos desconfiar de todo el mundo, ¿no? Dejamos en todo hermano de Dios, nosotros gracias a Dios creemos y dejamos en todo hermano de Dios. Sé que de la justicia de la tierra por ahí se escapan mucho, pero de la divina no nos escapamos ninguno. O sea, tal cual. Y bueno... Santiago, o sea que ustedes no sospechan de nadie en particular, pero algún dato tenían, un dato viejo... Algún dato viejo tenían, sí. Algún dato viejo tenían, cuando vos les dijiste que no tenías la plata, ¿qué hicieron estos tipos? Y cómo se presentaron, ¿estaban totalmente tapados, vestidos de alguna manera en particular, de negro, o con alguna campera reconocida? No, 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 la verdad que no nos miramos mucho, ¿viste? Con el miedo, no, no miren, no miren, no, no, también vimos que estaban tapados, se presentaron tranquilos, digamos, era uno solo que tenía arma, que era el que mandaba. El, tranquilo, chico, tranquilo, quede tranquilo, papi o viejo, no sé cómo me dijo, te vendieron, macho, a vos te vendieron, a vos te vendieron, macho. Sí, está bien, no importa, no me importa, le digo, no me importa, no me pasa nada, pero no hay plata. Sí, 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 te vendieron porque vos eras colectivero, eso es cierto, vos tuviste un accidente, eso es cierto, vos cobraste un juicio, eso es cierto. Me dijo el monto exacto que cobré, eso es cierto también, le digo, pero mirá, gracias a Dios también yo, perdón que siempre, no, perdón, no, no, pero siempre agradezco a Dios porque la verdad que él tuvo con nosotros y estuvimos tranquilos todos. Claro. Ellos tres, mi esposa, mi niña, no lloró, gracias a Dios, yo tranquilo explicándole la situación de que en verdad era cierto todo eso, pero que estaba todo acá en nuestra casa, en nuestro auto, en nuestro otro terreno que tenemos en Luján, porque la verdad que desde un principio sabíamos que acá en este país uno tiene dos pesos con 50 y la gente se empieza a que son millonarios, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, antes de quedarnos con el papel en la mano, decidimos invertirlo todo, ¿viste? Santiago, te hago una pregunta, como no encontraron dinero finalmente, ¿qué te robaron y cómo se fueron, digamos? Ellos creyeron en tu palabra, entendieron que ese dinero que venían a buscar no estaba y entonces, ¿qué te robaron? Mirá, yo justo, justo teníamos el auto, ¿viste? Sí. Y mi esposa le decía, llévate el auto, llévate el auto. No, no queremos el auto, queremos el dinero, queremos el dinero. Yo le dije que lo único que, no teníamos nada, yo gracias a Dios por mi accidente cobro una pensión, que son el sueldo de chofer, o sea, vivo con un sueldo de colectivero nada más, no me sobra. Sí, sí, un laburante. Sí, cuando mi esposa le dijo muchas veces que se llevaran el auto, ellos decían que no querían el auto, que querían la plata, que querían dólares, pero no sé dónde sacaron eso y bueno, finalmente sí, nos llevaron los anillos de boda, yo le dije que no salía nada, pero me dijo, no me importa, algo es algo. Se llevaron las dos teles que teníamos, la pieza y el comedor, y bueno, y el auto. Sí, Santiago, ¿y cómo fue el episodio en el que te amenazaron con secuestrarte a tu hijita? Porque se hizo público ese dato y la verdad que es tremendo. Sí, ahí sí uno, bueno, tiene miedo constantemente, pero ahí fue donde más. Mi esposa la tenía la nena, mi esposa la tenía la nena, y ellos constantemente decían que no iba a pasar nada, que nos quedemos tranquilos, gracias a Dios la nena estaba tranquila, pero en un momento dice, bueno, bueno, entonces si no me da la plata me llevo a la nena. No, 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 mi esposa dice, no, 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 pero pa, no tenemos, no tenemos, llévate el auto, le decía mi esposa, llévate el grabador que tenemos, llévate todo, no tenemos. Y yo le explicaba, me pidieron los papeles de la casa y del otro terreno, digo, están ahí, fijate, sí, te los muestro. ¿Pero qué querían, llevarse las escrituras? No entiendo. No, no le creía que estaba invertido ahí. Yo la verdad no sé, pero yo le quería explicar, sí, no, ellos lo que querían es porque el tipo me decía, no me cierra la cuenta, porque él sabía exactamente lo que yo cobré, entonces yo le sacaba la cuenta mentalmente. ¡Qué delirio! Le agradezco a Dios el espíritu de valentía que me dio, y de tranquilidad, claro, porque yo le sacaba la cuenta. Y yo compré el terreno en tanto. Hacer una casa sale fortuna. Santiago, te hago una pregunta, ¿vos creés que había algún cómplice afuera, que por eso no se llevaron el auto, que había una cuarta persona en un auto y que los estaba esperando? Porque digo, se llevaron dos televisores, ¿cómo se los lleva? Eso sí, porque lo dijeron ellos. Ah. Sí, sí, ellos sí, porque lo dijeron ellos. Cuando ellos me llevan, le digo, ¿en qué vinieron? Caminando. En camioneta vinimos, me dice uno. Ah. Me dice, ¿y cómo salgo acá con el auto? Porque el barrio tiene una sola entrada, entonces nosotros tenés que dar una vuelta grande, digamos, para entrar al barrio. Ah, le terminaste explicando cómo vi, digamos. Entonces no sabían cómo salir con el auto. Es una cosa de locos. Sí. No, tu calma, tu calma, la que de verdad es reíble. Sí, sí, en verdad nosotros queríamos que se fueran, ¿viste? Claro. Y las cámaras pudieron captar... Nosotros queríamos que se fueran. ¿Las cámaras pudieron captar alguna imagen clara de estos hombres o estaban lo suficientemente tapados? Bueno, lo que pasa es que nos robaron el DVR, se llevaron el DVR. Ah, mirá. Claro. Saben. Viste, lo primero que quisieron es llevarse el DVR. Sí, las cámaras de seguridad están diciendo dónde se llevaron. Todo, o sea, no dejaron nada por llorear. Y además la maldad, ¿no? Porque los anillos, ¿para qué los querían? Encima con todo lo que les llevaron, digo, tenían bastante. No es que no había nadie, entonces en represaria se los llevan. Claro, lo que pasa es que me parece que lo que explicaba Santiago es, viste, que el tipo le dice, bueno, algo es algo. No importa, ya estaban ahí, no habían podido lograr lo que pretendían. También hay que ver si a ellos les dijeron si vos no habías cobrado ahora esta plata. Porque hace dos años atrás, ¿quién tiene la plata? Sí, sí, yo creo igual que vos, Majo. Nadie. ¿Dos años atrás? O sea, te la gastaste a los 15 días en Morphe, si no, no alcanzan. Claro. Y aparte es gente de la juro. No, seguro, sí. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe, esa gente, digamos, no sabe lo que uno gasta en la vida, lo que gasta es construir una casa. Tal cual, cuesta un montón. Hay una fantasía, como vos decís, que, no sé, 5 millones de dólares de pesos te sirve para toda la vida. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero lo importante es que están los tres bien. Un terreno está casi tres, así que... Mi amor, sí. Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Sí, sí, y que pudieron tener la calma y que pudieron estar tranquilos, porque hasta la niña, hasta la gorda, pareciera que hubiera percibido y se quedó tranquila, ¿viste? Así que, bueno, dentro de todo lo... Sí, no, no, por supuesto que es así. Mi amor, qué hermosa que es, por favor. Nosotros nos agradecemos que estamos bien. Al otro día pudimos ir a la Iglesia Pentecostal Unida de Pilar, un nuevo pacto, agradecerle a Dios. Ahí con nuestro pastor Hugo Tobar, con los hermanos de Campana, de Marcos Paz. Y agradecer, ¿viste? Contentos, alabando a Dios. Tal cual, tal cual. Por supuesto. Es lo importante. Por supuesto. Recuperamos el auto, gracias a Dios. Claro, porque después lo encontraron. Recuperamos el auto. Claro. Dejaron abandonado el auto y las dos teles. Ah, rarísimo. Bueno, Santi, gracias. Gracias por la comunicación. Y a Luz también, un beso muy grande. Un beso para los tres. ¿Te puedo robar un segundo más? Obvio, sí. ¿Te puedo robar un segundo? Obvio. Mirá, yo en realidad, ¿viste? Tomé la nota también con un propósito un poco más solidario, ¿viste? De no pensar en mí, sino en un niño en Luján que tiene dos años, ¿viste? Y bueno, yo conozco tu programa, ¿viste? Lo vemos seguido y vemos que se conmueven con estas cosas, ¿no? Sí. Y el nene sufre un cáncer, bueno, la mamá está acá, ¿viste? Sufre un cáncer que yo no sé cómo explicarlo, no me acuerdo cómo es, pero es gravísimo y tienen que juntar más de 120 mil dólares para este niño, ¿no? Y escúchame, Santi, nosotros lo hagamos así, como para darle un buen espacio, que ya nos comprometemos al aire, para tomarle los datos a esta mamá, para poder hablar con ella tranquilos, ¿te parece? Perfecto. Qué bueno, muchas gracias. ¿Querés que hagamos eso? Sí, genial. Dale. Genial, eso en realidad era lo que quería. Dale. Muchísimas gracias. Son más buenos. Dale, dale. ¿Cómo se llama ella, sabés? Erra y vos. ¿Qué está ahí? A Yelen. A Yelen. Bueno, decíle a Yelen. Está acá con nosotros, A Yelen. Dale, decíle a Yelen que ahora le pase todos los datos a Alfonso, nuestro productor, así arreglamos para que nos cuente de su niñito a ver qué podemos hacer. Dale. Genial, buenísimo, muchísimas gracias. Ahí está, hola. Muchísimas gracias, genial. Bendiciones. Bueno, Yelen, ahí nos vemos, decíle que ahora le tomamos todos los datos para poder hablar tranquilos. Dale. Bueno, un beso muy grande. Listo. Cuídense mucho. Bendiciones. Igualmente, igualmente. La paz de Cris. Ay, mi amor. Más bueno, más bueno. Bueno, ahora vamos a tomarle los datos a Yelen a ver si podemos hablar, a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Agostina y con Aylén. Ellas viven una situación particular que ahora nos van a contar, porque están siendo acosadas por una ex compañera de la facultad, una situación muy extraña. Encontraron fotos de una de ellas en la computadora de esta otra mujer. Bueno, vamos a ver cómo es el caso. Agostina, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, Agost. Hola, buenas tardes. Bueno, transitando por una situación, la verdad, bastante complicada. Muy complejo. Ya llevamos casi un año con este calvario, la verdad. Ahora, Agost, si me podés contar brevemente, ¿cómo empieza todo esto? ¿Ustedes eran compañeras de facultad, de esta mujer? Sí, éramos compañeras de la facultad. Yo, bueno, ya finalicé la cursada en diciembre. En diciembre terminé la licenciatura en turismo. Bueno, nos conocimos hace un año, usando ya las últimas materias. A ella igualmente le quedan cinco materias más. Compartimos algunas materias y, bueno, empezó como... Empezamos siendo compañeras, después nos hicimos amigas. Y, bueno, un mes antes de la pandemia, en febrero, cuando ya se... Perdón, en febrero no, en marzo, cuando ya se rumoreaba que se venía una pandemia y demás. Sí. Ella empezó a tener comportamientos a raíz de la pandemia y de la distancia, que ya no nos podíamos juntar. Ella empezó a tener comportamientos, la verdad, que extraños. Pero, ¿cómo qué? Ya te digo. Y, por ejemplo, me hacía como planteos y escenas de celos, como si fuese... Como si ella fuese mi pareja. Se posicionaba ella como si fuese mi pareja. Me hacía reclamos, escenas de celos. Se ponía muy demandante de exigirme que le avise a dónde iba, a dónde estaba. Me llamaba por teléfono. Ya sé, a lo último ya estaba como agresiva. Agostina, en un momento tengo entendido que ellas, sin querer, estaban teniendo, no sé, si un sumo, estaban compartiendo algo de universitario y te comparte pantalla. Y vos ves que hay una carpeta con fotos tuyas en su computadora. Sí, así fue. Así fue. ¡Qué locura! No se dio cuenta, ella lo que quería era compartir. Es de película. Ah, una película. O sea, no era solo una demanda que ella te hacía y un reclamo como si fuera una especie de pareja, sino que además tenía una carpeta con fotos tuyas. Sí. Una obsesión. Estábamos armando un proyecto para la universidad, me compartió pantalla para mostrarme el Word. Claro, sí. Y no se dio cuenta que tenía una carpeta que decía mi nombre y tenía 55 fotos mías. Pero, ¿cómo te diste cuenta de lo de las 55 fotos? Porque digo, vos podés ver en el escritorio una carpeta, pero ¿cómo se ve toda esa información? No, porque decía, 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 una configuración. Había cinco archivos. Y te puedo hacer una... Cinco archivos. Te hago una pregunta así. Loca. Nada, si no querés contestármela, no me la contestás. Pero, ¿ella llega a tener este tipo de demanda hacia vos? Porque, no sé, vos creés que ella estaba enamorada de vos. Ustedes en algún momento tuvieron... Yo creo que se obsesionó. Pero, para ver, como dos cosas, sí, por supuesto que obsesionada estaba. Pero, digo, ¿crees que esa obsesión estaba vinculada a un enamoramiento? Que era como una demanda de una amiga medio saico. En algún momento hubo como una situación, no sé, algún tipo de relación, no digo romántica, pero alguna cosa que a ella le haya disparado eso. ¿Qué creés vos? No, mirá, nosotros en el verano compartimos salidas tanto a bares y clubes nocturnos como también íbamos a quintas, íbamos a piletas porque, bueno, ella es socia de un club ahí de San Martín. Ella es de la zona de San Martín. Y en convenio con la universidad, donde nosotros estudiábamos, íbamos a clubes. Entonces, y digo, a lo mejor se confundió, qué sé yo. Claro. Pudo haber sido como... A lo último pasábamos mucho tiempo juntas en el verano. Ella tenía, por ahí me hacía comentarios como al de aragarme físicamente, pero yo lo tomaba como, bueno, como un comentario de amiga. Sí, sí, claro. Además de ahí a pensar que después viene todo lo que vino. Bueno, Agos, si me esperás un segundito como para entender el nivel de locura en el que están metidas, vamos a escuchar un pedacito de uno de los audios, lo que se puede poner al aire, de esto que nos contabas. Mirá, vamos a escucharlo. Como que quiero cojarte ya. No hay más. Más mala te pones, más me rechazás y más me gusta. No podés. Te vamos a cagar, pedazo de prostituta. Es una puta de mierda que se coja mil tipos como vos, una basura. Torra, hija de puta, devolveme las cosas o te pego 30 mil tiros y me importa un blé. Toda, hija de mierda, bornuda por tu novio, pelotudo. ¡Guau! ¿Pero qué pasó? ¡Qué violencia! ¿Tiene doble personalidad? ¿La misma persona en todos los audios? Claro, ella en un momento le corta el rostro. Claro. Ella en un momento se aleja y la mina empieza a enloquecer. ¿Agustina? Sí, ella tenía todo el tiempo como ataques de ira, por ejemplo, de esta cosa del amor y el odio. Sí, claro. Por ahí eran perdonadas, me pido de rodillas que me perdones, por favor. No quiero distanciarme de vos. Y de pronto, al segundo mail era, te voy a matar, sos una hija de... Bueno, no quiero surtos al aire, pero era como que cambiaba rotundamente. Te voy a matar, no tengo problemas, estoy a dos cuadras de tu casa, te pego un tiro. Era como que cambiaba todo el tiempo, ¿viste? Agustina, hasta que sucedió esto, en todo lo previo, en el vínculo que ustedes tenían, ¿vos habías visto algún comportamiento atípico en ella? ¿Habías visto algún rapto de locura? No con vos, sino con otros, porque en general este tipo de personalidades se ven de alguna manera y quizás vos pensás, bueno, es algo que le pasa con tal persona y nunca podés pensar que le puede suceder con vos. ¿O era totalmente normal hasta que explotó? Yo cuando la conocí, la verdad que la veía una persona normal. Teníamos un vínculo de compañeras, como te digo, compartíamos materias, salíamos mucho, yo iba a su casa, ella venía a mi casa. Al principio no noté nada raro. Bueno, empecé a notar comportamientos raros en febrero o marzo, ahí empecé a notar que se ponía como muy, tenía actitudes de demandantes, actitudes de reclamos sin sentido, como comenté antes, se había puesto también muy absorbente, agresiva, como que yo me exigía que yo le avisara a mis movimientos. Cuando decís que ibas a la casa y ella iba a tu casa, o sea, también conocías la familia, ella conoce tu familia, ¿la familia de ella sabe que ella está en esta situación de desborde? ¿Pudiste hablar con su familia? Mirá, ella vive con la madre y la madre sabe la situación y es cómplice, porque cuando yo me contacté con la madre me dijo lo siguiente, me dijo, bueno, está loca, ya es grande, sabe lo que hace, no me dio otra respuesta. Agostina, ¿vos sabés si ella tuvo algún otro tipo de denuncias de otra persona? ¿La relación de ustedes de amistad era solamente ustedes o eran un grupo y con otra persona también le pasó lo mismo? No, mirá, hay otras dos chicas que tuvieron una situación similar, pero bueno, la verdad es que no quieren que revele su identidad al aire, pero hay otras dos chicas que también sufrieron acoso de parte de ella, de la facultad. ¿Son de tu grupo o son de otros grupos? ¿Son dos chicas que vos no conocías y se te acercaron a raíz de esta situación? No, una de las chicas es amiga mía, es de mi grupo y la otra chica la conocí a raíz de todo esto. Ahora, además de empezar a acosarte a vos y a volverte loca con estos mensajes, también empezó a molestar a gente cercana a vos, ¿no? Sí, sí, a todo mi entorno, cuando la bloqueé, a partir de que la bloqueé el día 5 de septiembre, la bloqueé de todas las redes sociales, la bloqueé también, bloqueé su número telefónico para que no me pueda llamar por teléfono y la bloqueé de Gmail, se contactó con mi familia, mis amigos, gente de la universidad. ¡Qué peligro! Sí, también estamos hablando de una mujer de 35 años que es psicóloga, no es un caprichillo, que también está mal, digo, pero es una mina grande, es una mujer con todas las letras, psicóloga. Bueno, eso está en duda, la verdad que yo no sé hasta qué punto es cierta que tiene una matrícula de psicóloga, ¿no? Claro, porque también puede llegar a ser mentira. Agos, si me esperás un segundito, quiero sumar a Ilén, que también está padeciendo esta situación, para ver que... Hola, Ilén, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que te pasa a vos o qué es lo que hace esta mujer con vos? ¿Qué te ha hecho? ¿También es este tipo de amenazas así tan bravas? Sí, sí, en verdad, la mía empezó a salir con Agostina, también en su cabeza, que se pensó que la que salió con Agostina, no, ella fue a una mía, que en verdad, no, a un esposo que dio cosas extrañas, porque... Sí, cosas extrañas hacia Agostina, que empezó a celarla, bueno, yo la he hecho con Agostina, acá dijo, pero en su cabeza, Agostina, que se paró de ella por el chico que a donde estaba y por mí, ella no piensa que se alejó por lo que ella hacía. Claro, claro. Ella cree que vos sos una de las causantes de su alejamiento, no porque sea una loca de atar, sino porque cree que vos, no sé, le metés ficha, no sé cuál será su fantasía. Ahora, Agostina, digo, tenés miedo de salir, porque ella te deja mensajes que está a dos cuadras de tu casa, que te va a preguntar, digo, pudiste hacer la denuncia, te tomaron las denuncias policiales, ¿cómo es la situación? Porque sé que es complejo cuando hay amenazas por redes sociales y eso es hacer la denuncia, que te la tomen, digo, es complejo. ¿Cuál es tu situación? ¿Pudiste denunciarla? ¿Alguien te dio bolilla con esto? Y vos es una amiga que te dice que está a dos cuadras, que te va a dar un tiro. Mirá, el mismo día que la bloqueé de todas las redes sociales, fui en conjunto con mi abogado a la comisaría de la mujer de Olivos, no me quisieron tomar la denuncia, porque me dijeron que como era un asunto de pares, porque ella es mujer, no me iban a tomar la denuncia, y ahí me derivaron a la comisaría de Munro, el partido de Vicente López, donde tampoco me tomaron la denuncia, hasta que finalmente fui a la comisaría de Carapachá y ahí sí me tomaron la denuncia, gracias a que mi abogado insistió sobre la complejidad del asunto, y ahí me tomaron la denuncia. Bueno, y porque era un abogado, que era varón también. Sí, sí. No, es que es muy difícil, es muy difícil. ¿Y cómo está la situación ahora, después de la denuncia? ¿Pudieron calmar a esta mujer? No, la situación empeoró, empeoró porque todos los días me deja mensajes amenazándome de muerte, de que me va a pegar un tiro a mí, a mi mamá, me deja mensajes en el consultor. Y va a las casas de las dos. Me pareció cerca de mi casa, ya se apareció en una oportunidad cerca de mi casa con un cuchillo, y estuvo como tres o cuatro horas en una esquina, que fue el día que yo la denuncié, que estuvo alrededor de tres o cuatro horas en diagonal a mi casa con un cuchillo. Ah, pero es un peligro también. Esta chica, Noelia, es gay, es bisexual, esto es algo que le pasa con mujeres, le pasó con hombres también, pero digo, todo el tiempo que tenías un vínculo antes, no sabías que si ella gustaba de mujeres o no, o es algo que se le dispara porque de alguna manera no tiene eso sublimado, o sea, no termino de entender. Yo cuando la conocí, estaba saliendo con un hombre, pero no sé si, la verdad, no sé su orientación sexual. Puede que sea bisexual, la verdad que no lo sé. Puede ser que le haya mentido, pueden ser cosas, ¿no? Claro, sí. Claro, puede ser que me haya mentido y en realidad siempre fue... Va a la casa con un cuchillo. Ahora, pero hay algo, quiero retomar esto de José, ¿no? Porque ella te deja esos audios explícitamente sexuales, diciendo que gusta de vos y lo que te quiere hacer. Es como fuerte, vos en ningún momento te diste cuenta, diga, ¿en qué momento fue el primer mensaje? ¿Por qué fue el primer mensaje? ¿Ya no le hablabas cuando llegó? Cuando empieza la pandemia. Yo estuve toda la cuarentena con ataques de pánico, con pesadillas, vivía con miedo, salía de mi casa y miraba para todos lados, que no se me aparezca porque apareció un día a la vuelta de mi casa y estaba supuestamente comprando, me dijo, comprando en un supermercado a las 6 de la tarde, a la vuelta de mi casa, cuando era obvio que me estaba esperando. Así que yo estuve toda la cuarentena con ataques de pánico. Y ahora, Agos, para terminar, digo, mi pregunta es, ¿tu abogado qué te dice? ¿Que des el nombre públicamente? Digo, porque a lo mejor, no sé, porque judicialmente o aparentemente no hay mucho para hacer. Digo, pensaste en dar su nombre, en hacerlo público, en decir, bueno, esta mina que es psicóloga, no sé. No sé si servirá, ¿eh? Con mi amiga, mirá, con mi amiga Ilén, que es la que está del otro lado, nos encargamos de hacer una difusión, tanto por Facebook como por Instagram, difundiendo los hechos, imágenes, la foto de la denuncia, todo. Y no frenó tampoco. No, 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 incluso de la fiscalía de Vicente López me iban a dar una perimetral y un botón antipánico. Claro, eso te iba a decir. Porque la verdad es que son las chicas que tienen miedo de que las lastimen. Bueno, lo que necesitas vos acá de estar protegida es que tener una perimetral con esta mujer y mínimo un botón antipánico es un peligro. Es una mina que se te aparece en tu casa con un cuchillo diciéndote que te va a matar, más allá de las amenazas, ¿no? Totalmente, totalmente. Agos, Ailén, agos gracias. Gracias por tu tiempo, por tu valentía para confiar en nosotros. Y a Ailén también, un beso muy grande. Bueno, y ojalá tengas una respuesta pronto, que te protejan, ¿qué es lo que corresponde en estos casos? Sí, lo que pedimos con Ailén es que, bueno, desde la vía legal, entendemos que está actuando bastante lento, pero que, bueno, que por lo menos tenga una condena social, la condena social que merece, que esto se haga conocido, que por favor se difundan en las redes sociales, que se difunde y que, bueno, que se haga justicia. Es lo que queremos. Tal cual, y que estés protegida y que puedas vivir en paz. Totalmente, que estés protegida. Agos, gracias. Gracias, Ailén, cuídense mucho. Un beso grande para las dos. Un beso. Qué locura. Qué locura. Un esquisito. Lo loco es esto, que no le han querido tomar la denuncia por ser un par. ¿Viste? Me llamó la atención. Es que alguien que está mal de la cabeza es alguien que está mal de la cabeza. Eso no tiene nada que ver con el género. Sí, claro. Tal cual, está mal de la cabeza. Y nos tienen que cuidar de los que nos tienen que cuidar. Para amenazar. Bueno, vamos a ir con May, con May Akerchen, que está en el móvil. Estamos en Merlo, que es un lugar que se inunda. Bueno, estamos viendo las imágenes. Es un barrio que se inunda constantemente. Obviamente, los vecinos ya no saben de qué modo pedir que asfalten la zona, porque cada vez que caen dos gotas pasa esto que estamos viendo en las imágenes. Es un lugar que se vuelve intransitable y que además las casas y todo está en peligro. Contame, May, ¿cómo estás? ¿Estás ahí con los vecinos? Así es, Majo. Estamos con los vecinos y estamos en lo que los vecinos llaman un barrio olvidado. Esto es la boca del lobo. Caen tres gotas de agua y quedan así las calles. Las calles que son de tierra, que no tienen veredas, que no tienen iluminación. No hay forma de que puedan avanzar. Mira la moto. Está tratando de avanzar. En este momento tenemos una moto que tiene que avanzar por una calle de tierra que no tiene asfalto. Sí, que no hay moda. Esto es lo que viene a diario a los vecinos. Y esto es el día de hoy que cayeron tres gotitas. Ayer cuando yo vio todas las calles Maju, eran un río, un río que aislaba en el barrio. Nosotros estamos, se voy a posicionar. Estamos en Nazca, que es la calle principal donde están parados todos los vecinos en este momento y Péndola. La calle Nazca, que es la avenida principal, no tiene ni vedredas. Hay cuadras que ni siquiera tienen iluminación. ¿Esa es la avenida principal? ¿Esa es la avenida principal? No tiene falta. ¿Esa es la avenida principal? Esa es la avenida principal. Mirá que viene. Si tiene que venir una ambulancia, no entra, no puede entrar. La policía a la noche no aparece porque encima a esto se suma la inseguridad del barrio. Si te parece, Maju, vamos a ir hablando con los vecinos para ver qué condiciones diarias sufren para poder vivir y, por ejemplo, llegar a los chicos al colegio, tener que salir con un cochecito. Vamos a hablar, por ejemplo, con Lorena, que es una de las vecinas que está acá con nosotros, para que nos cuente, bueno, ¿cuál es el cotidiano? ¿Cómo es cuando salís de tu casa un día que llueve? Y un día que llueve directamente no se puede salir. Sobre todo en épocas ahora que empezaron otra vez los nenes a ir al colegio, bueno, no se puede transitar porque están todas las calles inundadas. La gente que va a trabajar también, o sea, tampoco pueden salir porque, como verás, de acá hasta la avenida Otero es todo agua, barro, pozos y, bueno, y nadie se hace cargo de venir y hacer lo que tienen que hacer, que es asfaltar la calle, hacer el sanjeo que corresponde, iluminación tampoco hay, la gente que sale temprano, es una oscuridad terrible, o sea, estamos marginados y a la derivada. Y la locura, la que ha dicho Maju, Lorena, Lorena está conectada, en este momento los puede escuchar y te cuento que además han hecho miles de reclamos a la municipalidad que no se ha hecho presente. Lorena, exactamente, hemos hecho una comisión en formación, hola, sí. Lorena, no, me imagino que tormenta tras tormenta el camino está peor porque queda marcado y los pozos se forman y si nadie arregla esos caminos, si no pasa una máquina, si no pasa un tractor, si no tiran piedras, eso se vuelve un desastre. Se vuelven pozos enormes, donde no puede, ni cuando está seco se puede transitar. No, la verdad que no, es más, a veces lo vemos con su plata, no, nada, acá el municipio está totalmente ausente, nos hemos cansado de hacer reclamos, hace añares, no solamente yo, muchos vecinos acá del barrio han hecho reclamos también y no... Eso te iba a preguntar, Lorena, ¿hace cuánto que están reclamando esta situación? Vos decís hace añares, o sea, hace mucho tiempo que están pidiendo que por favor alguien se dé cuenta que están ahí, ¿no? Porque no hay ni siquiera un registro. Claro, mirá, y el barrio tiene más de 40 años y calcula que hace como 20 que está la gente reclamando, así que... Es una locura que nos pasen en la máquina. De hecho, Maju, mirá, vamos a hablar con una vecina que a mí me sorprendió mucho el relato, porque ella tiene una hija que está en silla de ruedas. ¿Cómo haces para salir con una hija, por ejemplo, un día como hoy o ayer, que estaba en las calles hechas ríos directamente, que tenías que salir en canoa? Mira, sí, yo tengo una nena discapacitada, es muy difícil salir con la nena, muy difícil, porque no la puedo... Antes la alzaba, antes la alzaba a la nena para salir a la ruta, se me enfermó muchas veces y la tuve que llevar a UPA y la pude salvar. Pero hace 30 años que yo estoy viviendo acá, mi hija tiene 31. Estamos hablando... Y acá no hacen nada, solamente el arreglo en la calle, nada más. Y muchos vecinos, hay mucha gente grande y muchos chicos discapacitados que no tienen una entrada y una salida como la gente. Nosotros no queremos que los mejoren, nosotros queremos asfalto, un asfalto. Estamos hablando de lo mínimo, ¿no? Queremos luces. De poder entrar y salir de tu casa, pero también con las imágenes que veo, estamos hablando de higiene. Ahí hay chicos, hay basura, hay agua estancada. Sí. Es un peligro, ¿eh? Sí, acá no se hace nada, acá no se hace nada. A mi nena, cuando la tienen que venir a buscar, cuando llueve mucho no la pueden venir a buscar en la traje, porque ya varios tiempos casi se cae al agua con los chicos. ¡Qué horror! Hay mucha, hay mucho virus, hay zanja, no hay caño, no hay nada. ¿La basura la pueden retirar? ¿La basura la pueden retirar? ¿La basura? Sí, la retiran una sola vez, dos veces a la semana nomás. Pero... La basura. No ingresan, no entran directamente. Tenemos un vecino que tiene un auto y que colabora cuando alguien necesita entrar o salir, con su buena voluntad y con su esfuerzo. ¿Usted me contó que los traslada a sus vecinos? Sí, así es. Traslado a mi vecino cuando puedo salir. Claro, cuando está seco nada más. Sí, traslado a mi vecino cuando puedo salir, los días de lluvia es imposible salir de este barrio. No sé, es el barrio olvidado, totalmente, totalmente olvidado. Y queremos que, por favor, el Intendente, si ves esta imagen, que nos dé un poquito de boliza, porque la verdad que somos barrio olvidado y somos gente que... Somos ciudadanos de Merlo, que no se olvide que somos ciudadanos de Merlo. Y se olvidaron de nosotros, se olvidaron porque acá van a estar las imágenes. No estamos mintiendo. No tenemos seguridad, no tenemos nada. Así que, por favor. Mira, Maju, en este momento empezó a llover de nuevo. Quiero saber a usted qué le pasa cuando pasa esto que empieza a llover, las primeras gotas. Y estamos ya en alerta, estamos preocupados porque no solamente es el camino, no podemos salir de acá, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir. Son gente que van, mucha gente que pasa la madrugada acá, somos mucha gente en el barrio. Ma, y le quería preguntar al vecino, creo que me está escuchando, en relación a cuántas cuadras queda la primera calle asfaltada y por dónde pasan los colectivos. Porque me imagino que no todo el mundo tiene un caballo ahí para poder salir de esas calles que están inundadas. Y tienen que tomar colectivos, transporte público para poder ir a trabajar. ¿A cuántas cuadras queda el colectivo más cercano o la calle asfaltada? Tenemos en total 900 metros para salir, serían 9 cuadras, pero como no son cuadras cortas, son todas cuadras largas, calculamos 900 metros. Para poder tomarte un colectivo, digamos, para llegar a la salida. 9 cuadras para el lado, para ese lado. Exactamente, exactamente. Y si querés ir hacia el otro lado, que es la avenida, la ruta 21, la ruta 21 por donde vinimos nosotros para poder acceder al barrio, está a 15 cuadras. Eran 15 cuadras sin asfalto. Podrían asfaltar esas cuadras, porque es mucho para ellos y es nada para una municipalidad, ¿no? No, son 20 y pico de cuadras para asfaltar y hacer el desagüe. Lo que uno ve es un abandono absoluto, digo, porque no es una cuestión ni siquiera económica, es una cuestión de humanidad. 20 años pidiendo un asfalto. De mirar un poco a los costados y ver de qué modo vive la gente en merda. Y ponerle iluminación también a ese barrio, por Dios. ¿Entra el agua a las casas? ¿Llega a entrar el agua a las casas por la falta de bebida? Eso de la esquina que estamos parados nosotros, a 300 metros, esa gente tiene que salir de la casa cuando empieza a llover. Tiene que salir sí o sí porque se inunda. Nosotros, por suerte, no tanto, porque va en bajada. A 300 metros del lugar que estamos, sí, están todas afuera. En ese momento, con la cámara mágica, te estamos mostrando cómo baja la casa. ¿Cómo se va a hacer unas pinetas de barro imposibles? Y hasta el final, donde comienza el barrio, exactamente, se arman piscinas pero lagunas directamente, que cercan el barrio. La gente no puede ni entrar ni salir. Hablábamos antes con un vecino que nos contaba el trabajo que hacen con sus propias manos, su propia fuerza. Usted me comentaba lo que hacían para poder mantener el barrio medianamente bien. Ese vecino lo ayudaba mucho a mí, para poner los focos acá, y después no sé quién lo rompía. Y después yo ponía mi lomo, la máquina de cortar patos para limpiar el callejón, una maciega así. La gente le tenía miedo por los chicos, todos, desde el otro lado, golpeando a los otros. Y después le causó por mi mente, para dar una alegría a mi barrio. O yo le quiero a mi barrio. La máquina a mí le parte del alma en serio. Le digo la verdad, te extraño mucho a este barrio. Le digo, el barrio les guía, ¿sabes por qué? Y otro barrio tan... ¿Me hablar del dengue y de los bichos? Yo solo les guía. La gente lo llevaba para que se podían a la porpina. De hecho, Neki, sí, como decís, recién cuando nosotros llegábamos, había muchísimos mosquitos en el lugar. Pensá que la cantidad de agua que hay estancada en este momento, hace que haya más mosquitos en este espacio. Vamos a hablar con otra de las vecinas, que nos cuenta que sale a trabajar a las 3 de la mañana. ¿Cómo haces para trasladarte a esa hora? 3 y media de la mañana salgo a la parada. Aunque no lo creas, no tengo. Alumbrado, no hay remis. Remis a las 3 y media de la mañana no entra, por el miedo a la inseguridad. Tengo una hermana discapacitada de 25 años, que cuando tiene que ir a cobrar su pensión, tiene que pedir remis y tampoco a veces lo consigue, porque nadie quiere entrar al barrio. Es un abandono, la vecina está conectada para que puedan preguntarle desde el piso. ¿Cuánto hace que vivís en este barrio? Hace 14 años estoy en el barrio. Y a lo largo de estos 14 años, seguramente ustedes habrán hecho un montón de reclamos. ¿En algún momento tuvieron alguna respuesta oficial? ¿Les dicen que no porque no hay recursos? ¿Les dicen que no porque no hay dinero? ¿Les dicen que no porque simplemente no le dan valor a las palabras y a la exigencia de ustedes? ¿Qué es la respuesta que te dan? No, siempre hay respuestas falsas, o sea, siempre nos dan esperanzas falsas. Yo salgo a las 3 y media de la mañana, no tengo alumbrado, salgo caminando. En día de lluvia querés pedir un remis, al remisero no entra. Ahora, la situación que viven es desesperante, inhumano y es de un abandono absoluto. Ahora, decime que no hay inseguridad porque ya sería como una cosa espantosa. El tema de la inseguridad... No, no hay inseguridad porque cuando vos llamás a un patrullero, cuando llamás a un patrullero, cuando hay un problema en el barrio, te dicen que no quieren entrar por el miedo porque no hay alumbrado, hay inseguridad. El patrullero no quiere entrar por el miedo, estamos geniales. Si el patrullero no quiere entrar por el miedo, ¿qué les queda a los vecinos? Y si hay una situación crítica y tiene que entrar una ambulancia, por ejemplo, ¿cómo ingresa una ambulancia ante una situación complicada de alguna persona, adulto o chico? Mirá, yo trabajo en blanco, yo el médico lo tengo a domicilio, no quiere entrar por el barrio. Tengo que salir yo de vuelta e ir a una emergencia en un hospital público. Por favor, que le pongan asfalto a esas 20 y pico de cuadras y que le pongan luz. Pero además, más allá de las situaciones dramáticas, no hace falta tener algún drama. Tendrían que poder hacer eso porque sí, porque pagan sus impuestos, porque es lo que corresponde, porque hay que vivir dignamente, no solamente en una situación límite. Ahora está llamando de vuelta. Se está empezando a retirar porque dicen que no tienen problema después de volver a entrar a su casa. Estábamos por hablar con una madre que está con su criatura en este momento. Voy a aprovechar antes de que te retires. Contame, ¿cómo hacés para moverte por el barrio con tu madre? Bueno, mirá, la verdad que es difícil, porque al vivir en una zona donde no tenemos ayuda de nadie, no te entra un patrullero, no te entra una ambulancia, la verdad que es imposible salir con el carrito de bebé, se te traba si no es en las piedras, es en el barro, en el agua. Así que la verdad que cada día estamos peor. Lo único que pedimos nosotros es que se haga al menos las calles principales para poder entrar y salir, poder salir para el colegio, el hospital, usar el carrito, salir con la criatura. Es indignante que no... No tenemos luz, la verdad que estamos en total abandono. Y yo hace 25 años que vivo acá, y nunca no nos ayudaron en nada. Eso te iba a decir. Aquí es un barrio olvidado, dice que se llama Barrio de los Paraguayos, pero en realidad se llama Juan Domingo Perón. Y hace mucho que se olvidaron de nosotros. Entonces lo que estamos pidiendo es un mejorado. Que se acuerden de nosotros, luz, de la calle, que es lo principal. Es lo único que pedimos. Seguro que en los momentos de elección... Una ayuda del intendente que se acuerde, de Pontevedra. Seguro que en los momentos de elecciones les prometen el asfalto, la luz y todo. Claro, vienen y hacen una promesa. Y ahí queda siempre, hace 20 y pico de años. Bueno, ojalá tengamos la posibilidad de que nos ayuden, ¿no? Porque nos prometen muchas cosas y después quedamos todos en la promesa, ¿no, Má? Pero te indigna vivir en un barrio donde no tenés ayuda de nada. Májo, tenemos aquí una pequeña participante que quiero... Creo que quiere a veces... No, no, no sale. Quiere decir una paréntesis. Exactamente no sale, porque los días de lluvia no se sale con la criatura. No puede ser más hermosa. Claro, porque además vivís condicionada al clima. Estás todo el tiempo mirando, a ver, si va a llover, cuánto va a llover, cuántos días va a llover, para saber qué corno hacés con tu vida. Más allá de las necesidades básicas que no están cubiertas, ¿no? Claro, la verdad que con los chicos se vive encerrado. Sí. No, la verdad que no se puede salir a ningún lado. Aparte tenemos muchas inseguridades. Y si salimos no sabemos si nos van a robar o si no nos van a robar. Ven, mirá, Máju, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar también con otro vecino que nos quería contar también cuál es la situación particular que vive a diario en el barrio. May, que le lave las manos a la nena, ¿eh? Que le lave las manos, May. Yo soy de la comunidad evangélica de acá. Sí, sí, ya le ponemos alcohol. Mi amor. Ahora le vamos a dar alcohol para que le pongan las manitas. Ahí está. Ahí está. Gracias, May. Bueno, yo quería comentarles. Mi nombre es José. Hace ocho años que vivo acá. Y yo soy de Morón, pero vine acá para hacer algo por el barrio, a través de la comunidad. Pero yo quiero que entiendan lo que vean la televisión. Yo estoy cansado de los robos. Y siempre lo dejé pasar porque es comunidad y toda esa cosa. El jueves a la tarde a esta hora llego ahí. Mi hijo está viniendo en el auto. Me dice, abrí el portón. Es una tranquera. ¿Y qué pasa? Yo abro el portón, entro con la moto y abro la reja de mi casa y está el ladrón pegado conmigo. O sea, que además de la subia, la delincuencia. Sí, sí, yo ya abrí el portón y me quiere meter a mi propia casa adentro. Pero ya está en su casa. Estaba resarpado. Y bueno, agarro y le doy lo que tenía para que se vaya. Sí. No conforme conoce, el sábado a la noche, a la madrugada, a las cuatro de la noche, de vuelta viene a mi ventana. Ah, bueno. Ay, qué horror. Le digo, salí de acá. El mismo ladrón. Y entonces vino la policía esa noche. Ajá. Pero ya no se puede vivir así ya. Roban, vos salís y ya están esperando para meterte a tu casa. Queremos seguridad, que pongan una casilla en la entrada para que recorra de noche. Como dicen los vecinos, que haga un mejorado. Hemos pedido una vez cuando estaba otra secha de intendente. Bueno, un asfalto, lo que se pueda. Claro, lo que pasa es que es toda una cadena que nunca... Pedimos también que entre un colectivo para llevar a los vecinos. Claro, es una cadena que no termina nunca. Porque todo se va complicando cada vez más. Si se puede el asfalto, si se puede el asfalto, por lo menos la mitad de los vecinos creo que vamos a pagar. Mirá, Maju, son muchos los reclamos que están haciendo los vecinos. Yo quiero que, señor, usted trate de resumirme. ¿Cuáles son las necesidades que tienen en este momento? Maju, perdón. Te voy a mostrar lo que acaba de pasar. Un camión intentando pasar por toda la calle embarrada. Es imposible, no puede pasar. Recién se escuchaban los ruidos de cómo se resbala y golpea contra el otro camión. Porque resbala, Maju. No pueden seguir la línea recta por el barro y el agua que tiene la calle. Señora, le estaba consultando. ¿Cuáles son las necesidades básicas que hoy necesita el barrio aquí en Merlo? Las necesidades básicas son estas. Vivimos como perros, como chanchos en el chiquero. Mientras el intendente, Gustavo Menéndez, se encarga de hacer plazas. ¿Cuándo nos tienen a nosotros como chanchos en el barro? Que venga él a patear en el barro en el invierno. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. ¿Qué quiere que te diga? Acá llega el invierno, tienen que armar el arca de Noé para salir a la ruta. Porque es así. Que venga a patear él el barro. El mejorado no sirve. Que se lo guarde en el bolsillo porque no sirve. Queremos asfalto. Queremos asfalto. Hay línea cohesivo para entrar acá también. Él se encarga de hacer plaza. Que no haga plaza. Que arregle el barrio. Que arregle el barrio. O que venga a patear el barro él en el invierno. Que venga a patear él el barro en el invierno. ¿No llegó el invierno? Tenemos que armar un barco para salir a la ruta, loco. ¿Por qué? ¿Cuándo suede? ¿Cuándo suede? ¿Se inunda dentro de su casa también? No, gracias a Dios no. Pero no se puede patear acá a la ruta. Ni una cuadra. Que venga a caminar el barro él, loco. Desde que deje de hacer plaza. Fue a gastar merlo no sé cuánta plata para hacer la plaza. Que venga a arreglar el barrio que es un asco. No se puede salir. Cae dos gotas y no se puede salir. Pero él arregla plaza. Bueno, Maju, ¿ves cómo están las personas que viven en el barrio? Los vecinos están indignados, están enojados también. Necesitan poder salir y entrar tranquilamente de sus casas para poder ir a trabajar, ir al supermercado, hacer las compras. Hasta llevar a los niños y a las niñas al colegio. Señora, cuénteme cuáles son las dificultades con las que usted se encuentra viviendo en este barrio. Yo, por vivir así y vivir como vivo, me sacaron a mi nene. Yo tengo un nene de seis años. Me lo sacaron. Y no me lo quieren devolver. ¿Cómo le sacaron a ese nene? Estoy luchando para que me lo devuelvan. ¿Qué es lo que pasó, Maju? ¿Cuál es la situación? Ahí están preguntando, perdón. Cuéntenos, señora. ¿Nos puede contar bien cuál fue la situación como que le sacaron a su niño? Sí, me lo sacó el tío de mi marido. ¿Pero por qué? El papá del nene. Y porque yo no tengo... ¿Por qué se lo sacó? Porque dicen que no vivo bien, que no tengo cómo mantener al nene. O sea, que las condiciones en las que está viendo usted ahora, fueron las que implicaron que a usted le quitaran a su hijo. Sí. Perdón, ¿eh? Bueno, Maju, como ves, todo influye en la vida de estas personas. Todo se complica y todo es cada vez más complejo. Todo es cada vez más complejo, lamentablemente. Lamentablemente. Gente absolutamente abandonada. Desprotegida. Sí. Bueno, cuando Paloma comparte los números de la pobreza, ¿no? Bueno. Esto es ponerle cara a los números de los que muchas veces hablamos, cuando a principio de mes vemos la inflación, vemos el precio de los alimentos. Bueno, esto es pobreza. Todo. ¿Entendés? Esto es pobreza y falta de gestión. Sí, es abandono también. Es abandono, es gente que no se está ocupando de resolver el problema, de aparecer por lo menos, de aparecer, de tener un plan de acción, de decirles cómo lo van a resolver, pero es importante entender que es la cara de lo que muchas veces charlamos. No, hay años y años de no ser escuchados. Digo, hay gente de 20 años, 30 años, 40 años viviendo ahí. Sí, esto es de lo que hablamos cuando hablamos también de la pobreza, no solo medida en cuánta guita ganás un mes, cuánta guita ganás el otro, quizás justo antes tenías laburo y en la pandemia te caes... Esto es lo que se llama pobreza estructural, que es cuando ya directamente no tenés una vivienda digna, no tenés un techo, no tenés acceso a salud, no tenés acceso a educación. Sanitariamente la vida es un desastre. Esta es la pobreza estructural y se conocieron también los datos de desempleo, chicas, los datos de desempleo del último año, que claro, la pandemia empeoró, hay más gente que está saliendo a buscar laburo y no encuentra, hay más gente que tiene un laburo y no la alcanza. Es claro que esa gente tiene que tener todos los servicios ahí y tiene que funcionar ahí. Es claro que si tuviera la posibilidad de irse y estar en mejores condiciones, lo harían. Mientras tanto, tienen que resolverles esa situación. Y tienen que ir a trabajar y no pueden ir a trabajar y pierden su puesto de trabajo porque faltan, porque no pueden llegar, porque están metidos en el barro. Es una locura. Además, lo simbólico es escuchar a personas que están hace 20 años reclamando algo que tiene que ver con el orden de la dignidad. Es desesperante, claro, porque tiene que ver con la desesperación, y que tiene que ver con la presencia del Estado, digamos. No habría que reclamar. Podría ser un error, que a veces falle. Pero nos vamos a sorprender de lugares como este en donde los políticos aparecen en el momento de las elecciones o de tener que estar para la foto y que después dejen solos a los vecinos. Bueno, ahí había una vecina que lo... Esto lo hemos visto muchas veces. Hoy es acá, pero lo hemos visto muchas veces. Lo que pasa es que... Es que la plaza se ve... La cloaca no. Sí, pero está a 40 minutos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, el lugar es más cerca que están igual. No está a 150 kilómetros. Sí, perdón. Si en Buenos Aires hay lugares que son igual a estos. Está igual. Nuestra ciudad hay lugares exactamente igual a estos. Es realmente muy complejo. Pero ya no deberían existir en estos lugares. Y estas situaciones generan también peleas entre los vecinos, que recién la veíamos, ¿no? Cuando escuchábamos que el mejorado no, el asfalto no, que venga primero el alumbrado. Es tanta la necesidad, porque ya no estás hablando de progresar, casi estás hablando de la línea de indigencia. Claro. Porque no tienen ni lo básico. Nada, ni lo básico. Que se pelean entre ellos y alguno dice, bueno, aunque sea que hagan un mejorado, como por lo menos para salir caminando. Y a esto la inseguridad y a esto la cantidad de gente que, digo, en 10 personas había 2 personas que no tienen movilidad propia, que están en silla de ruedas, la hija de esa mujer y la hermana de la otra chica. Digamos, hay una cantidad de necesidades que no paran de sumarse. Digamos, esto es todos los días cada vez peor. Y uno piensa, que decís, bueno, está pronosticado lluvia hasta cuando, hasta el lunes. Claro, hasta el lunes. Entonces decís, pero ¿cuál es la situación? No pueden ir a comprar sus alimentos. No pueden salir a comprarlos. Llevar a los chicos al colegio. No pueden ir a la escuela, 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 no pueden ir a la escuela. Están ahí, encerrados. Porque no llegan las ambulancias, no llega nada. No pueden ir a trabajar. Hace un rato que también, digamos, para nosotros es impensable, pero es como que tu agenda, tu vida cotidiana, está condicionada por el clima. Claro. Digamos, la angustia que puede tener cualquiera de estas personas frente a la novedad de que va a llover, que para nosotros simplemente altera el clima. Vos te fuiste a trabajar y no sabés cómo volvés a tu casa, si podés volver. Y si no podés ir a trabajar, podés perder tu trabajo también. Es un horror. Es un abandono y un adhesivo absolutamente inhumano. Maya, gracias. Agradecerle a todos los vecinos, obviamente. Repetime las calles, May. Esto es en Merlo. En este momento... En el barrio Pontevedra. Estamos en Nazca y Péndola. La calle Nazca sería como la avenida principal que divide dos barrios. Divide el barrio Rivadavia y Pontevedra. Perfecto. Por eso se echan las culpas y las responsabilidades de quién tiene que arreglar, por ejemplo, esta calle principal. El límite. ¿Qué queda esto? En la nada misma. Y queda en un barrio olvidado, exactamente. Sí, se ve que viene teniendo muchos problemas, hace 40 años que la gente reclama. May, gracias. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Gracias a todos los vecinos, obviamente, por acercarse. Ojalá que alguien los escuche. Bueno, doña Tatiana, se vienen nuevas restricciones. Se vienen nuevas restricciones desde este sábado que implementan el lunes. En realidad, atención, de algunas de ellas veníamos hablando. ¿De qué estamos intentando proteger a la Argentina? En la Argentina queremos protegernos de la llegada masiva de las nuevas variantes, de la cepa de Manaos, principalmente, que ya circula. Hay casos en la Argentina, pero no hay circulación comunitaria. Entonces, se vienen, se implementan estas restricciones. ¿Qué es lo primero que hay que saber? Suspensión de vuelos. Se agregan a Inglaterra e Irlanda, que ya estaban suspendidos los vuelos entre Inglaterra e Irlanda. Se agregan tres nuevos destinos en donde no van a salir vuelos. Atención, porque algunos vuelos van a estar viniendo, trayendo a la gente que está en esos destinos. Pueden ingresar 2.000 personas por día, pero no salen nuevos vuelos hacia Chile, Brasil y México. Así que cada aerolínea está reprogramando. Con mucha paciencia, el que se fue al exterior en este momento, sabía que es un escenario de mucha incertidumbre. Así que, vuelos suspendidos hacia Brasil, Chile y México. Brasil y Chile por la cepa de Manaos, México, porque está viniendo una cantidad muy alta de positivos desde ese destino. Así que también los vuelos cancelados no hacía Estados Unidos en este momento. Pero, ¿cuáles son las novedades para quienes lleguen desde el exterior? Primero decir y recordar que no está permitida la llegada de turistas no argentinos, de no residentes, hacia la Argentina. No puede venir un mexicano a pasear por Argentina. No está permitido el turismo. Sí pueden volver los argentinos residentes, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando volvés del exterior? Hay novedades en esto. Vas a tener que hacer un testeo previo para subir al avión. Eso ya lo sabías. Vas a tener que hacer un testeo al llegar a Ezeiza o a la sede, a la que estés, al puerto de ingreso al país. Y vas a tener que hacer un nuevo testeo al séptimo día. Los tres testeos, o los dos que son en Argentina, por lo menos, porque el otro depende del país del que vengas. Los dos testeos a realizar en Argentina los paga el viajero, la persona que ingresó. Ahora, ¿vos llegás a Argentina y qué te lo haces en el aeropuerto? El primero es en el aeropuerto. Y ahí va a haber un seguimiento y ahí vos vas a tener que hacer cuarentena sí o sí. Esa es una nueva modalidad, no existía hasta ahora. No, ya estaba. Lo que pasa es que tienen que controlarlo más. Uno se tenía que testear. ¿Segura dónde ibas? Para llegar y al llegar. Al llegar a, si vos ingresabas a Buenos Aires, que los residentes en Buenos Aires salimos de Buenos Aires y nos tenemos que testear. Hace mucho tiempo ya. Si, te vas más de 72 horas. El tema es dónde declaras que vivís, etc. Hoy, toda persona que se va al exterior y que vuelve tiene que testearse en el puerto de ingreso a cargo del viajero. Y atención a cómo va a ser la cuarentena que va a ser controlada. Si te da negativo el testeo que hiciste en el aeropuerto, la cuarentena es en tu casa y va a ser controlada. Ahora, si te da positivo, se está terminando de definir dónde va a ser el aislamiento. Va a ser a cargo del viajero, pero no va a ser en la casa. Eso se está terminando de definir el destino. ¿Será en un hotel como se hizo al principio? Bueno, igual... Sí, igual, viste, a veces pienso, ojalá que esto suceda, que tenga un control por la salud de todos. Porque con uno que se cague en el resto, contamina, no sé cuánta gente... Pero el tema, ¿sabés cuál es? Que si lo van a controlar, como controlan las perimetrales, estamos en el horno. Bueno, atención porque hay un nuevo estudio. Dijiste algo que no lo entendí. Queda a cargo del viajero ese aislamiento. ¿Qué significa? Que lo tenés que pagar, que vos te vas a tener que aislar en un hotel en donde te indiquen y que te vas a tener que pagar vos la estadía. Ese hotel lo va a pagar la persona una vez que está contagiado. La persona y todos sus contactos estrechos. Nosotros tres nos vamos de viaje, volvemos. A mí me da positivo y a ustedes dos negativos, pero somos contactos estrechos o nos aislamos los tres? Los tres. Y atención que si te da positivo, hay un nuevo estudio que hacer, que es el estudio genómico, que es para ver cuál de las variantes. Vamos a empezar a conocer mucho esto, porque ahora ya no tenés en el PCR únicamente para ver si sos COVID positivo. Tenés que ver qué variante de COVID. Qué variante de COVID. Qué variante de COVID. Claro. Bueno, y atención porque se vienen causas penales para quienes no cumplan con esto. Hay que seguir cuidándose, te cuidas vos, cuidas a los otros. Es así, no hay mucha vuelta, no hay mucha vuelta. Bueno, nos vamos a despedir hasta el lunes, si Dios quiere, Tati. Sí, pero yo tengo un mensaje, está muy apurado tu marido. Dice que se quedó súper excitado del casting que hiciste para Muscari. Sí, pide que vuelva rápido a casa. Mi amor. Sí. Allá voy, Juan. Allá voy. Ahora voy, ahora la foca va a casa, mi amor. Bueno, voy de fin de semana. Dice que quiere que lo repitas en casa. Ahora voy, mi amor. Bueno, voy de fin de semana. Igualmente. Fíjense, los quiero. Los dejamos con nuestros compañeros del Noti, que también deben estar calientes. Mirá, chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.